de alto rendimiento. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense, en la especialidad de Psicología Social. Además, es experto universitario en Política Social y Servicios Sociales por la Universidad de Deusto. Experto universitario en Diagnóstico y Recursos Educativos en los alumnos con alta capacidad por la UNED. Es socia fundadora de Adimac, Asociación para el Desarrollo Integral de Menores con Altas Capacidades, formadora en los cursos de la Fundación Avanza, acreditada por el Ministerio de Educación como formadora del profesorado, integrante del patronato de la Fundación Avanza, formadora de máster en altas capacidades para la Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual, es formadora de máster en Salud Mental para la UNED y su tarea principal es como directora de Interac, Intervenciones con Altas Capacidades, Valoración y Recursos Educativos, cuando quieras. Muchas gracias. Vista la prisa iremos todo lo rápido que podamos y me deje la voz porque vengo de esta manera. Sobre todo, pues muchas gracias a la Fundación Avanza, a DOCE y a la universidad que nos acoge tan dignamente. Lo primero que quería era hablar del título de las jornadas, ¿no? Es el talento en edades tempranas. Lo cierto es que es interesante pero no es polémico. Yo creo que una de las pocas cosas en las que todos los profesionales estamos de acuerdo es que hay que atender en edades tempranas. Yo creo que en ninguna otra cosa estamos tan absolutamente de acuerdo como estamos en eso, ¿no? Conocerlo implica, bueno, un proceso de conciencia. Si cualquiera de nosotros nos dijera busca un piano y nunca hubiésemos visto un piano, aunque fuese tan evidente, no lo encontraríamos. Es necesario tener unos datos previos cuando vamos a buscar algo, ¿no? Atenderlo es evidentemente dar una respuesta adecuada. Y ese una, yo quiero resaltarlo porque una para mí implica que sea coherente. No significa que no sea diversa, pero sí implica que sea coherente porque a veces damos respuestas contradictorias a un mismo, sobre todo a una misma persona, ¿no? No a un mismo hecho porque los hechos pueden ser muy variados. Y luego potenciarlo. Yo siempre suelo decir que vengo un poco más de otra teoría más que de la teoría de los talentos, ¿no? Vengo de la teoría de lo que se llama el factor G. Yo creo que existe un potencial y que ese potencial se evidencia se evidencia en algo. Se puede evidenciar en unas cosas, se puede evidenciar en otras, ahí el contexto es fundamental. Cuando tenemos esa capacidad, la decisión de por qué potenciar un talento y no otro, o una habilidad, una capacidad y no otra, bueno, también sería una tela que cortar aparte. Al final la pregunta es esta, ¿no? ¿Cómo educar a un niño? Además, así, ¿no? Así de tan rotundo, ¿no? Y es curioso que la respuesta a esto quizás nos la den otra cultura, porque en África dicen que hace falta toda la tribu. Es decir, cuando empezamos a poner paños calientes por aquí, tiritas por allá, y empezamos a hacer cositas aisladas, hay muchas posibilidades de que esto nos resulte bien. Lo que hay que hacer es intentar coordinar a todos aquellos que están implicados en el proceso de educación de ese niño. De educación, desde luego, no de formación, no de aprendizaje, de educación, entendiendo esto como otra cosa. Nosotros en Interac somos un proyecto empresarial, tenemos vocación social y luego si nos llega el tiempo contaremos por qué. Y lo que intentamos es actuar en altas capacidades. Y eso no está tan claro tampoco para nosotros, ¿no? Lo que sí sabemos es que intentamos hacerlo de manera integral. Queremos atender a personas capacitadas, superdotadas, creativas, con alto nivel de motivación, a ir poniendo todo lo que queráis poner, ¿no? Con recursos específicos, personalizados e integrales, por supuesto. Nuestro equipo está formado por personas de distintas disciplinas y estamos todos, bueno, intentando a la misma resolver las dificultades que en el día a día se nos van presentando. Hay un trabajo, yo creo que muy importante, que es el trabajo divulgativo dentro de las altas capacidades porque nos encontramos que casi se empieza a hablar de esto, ¿no? Y hay mucha gente que lleva muchos años trabajando, ¿no? Pero todavía te encuentras con preguntas. El otro día me llamaba una madre y me decía, mi hijo... Bueno, todo muy rápido, ¿no? Empezó a andar, a hablar, a leer, todo muy pronto. Y dice, pero mi hijo, desde luego, no es una sobredotación porque mi hijo tiene amigos, ¿no? Entonces, pues... Si eres sobredotado, no es una alta capacidad, eres un sociópata, ¿no? O sea, eso parece... Hay una serie de prejuicios que todavía... Y era una madre joven porque el niño era pequeño, yo estoy hablando por teléfono, pero tenía que ser una madre joven. Hay una serie de prejuicios que tenemos todavía asociados ahí que nos va a costar mucho quitarlos. El otro día me llamaban de un centro en Guipúzcoa, vamos, el pueblo siguiente es Francia. Querían un curso de formación, ¿eh? Y digo, ¿y qué queréis? Porque no querían cuatro horas, que es lo mínimo que doy, querían dos, ¿y qué queréis? No, queremos que los profesores no vean mal las altas capacidades. Lo que querían era exclusivamente eso, eliminar todos los prejuicios que existen en estos momentos, ¿no? Y eso lo solicitaban ellos, ¿no? No lo digo yo. Yo creo que es importante que, al final, que todo lo que se haga tienda a una normalización. Pero el problema es que, en altas capacidades, ¿qué es una normalización? Es una cuestión que todavía no tenemos suficientemente clara ni definida, ¿no? Que no sea forzada, que no sea insuficiente y, sobre todo y principalmente, que el entorno lo vea como normal. Que creo que es una de las cuestiones principales. Por ese mi sesgo de psicología social. Bueno, nosotros estamos intentando implementar todas las líneas de trabajo que se nos ocurren, ¿no? Nuestra sede social está en Bilbao, ahí lo tenéis. Encantado de que vayáis a verlo, sobre todo el alcalde estar encantado de que vayáis. Estas son un poco las cosas que hacemos. No sé si veis el chiste, porque el chiste dice que para que la prueba sea equitativa, todo el mundo tiene que subir al árbol, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, ¿no? Nosotros hacemos evaluaciones de capacidad, pero ahí sí que nosotros creo que introducimos una novedad, ¿no? Cuando las familias vienen a querer saber, mi hijo seguro que no es, pero bueno, quiero quedarme tranquilo, ¿no? Lo que hacemos es una valoración que dura tres horas todo. Es decir, los padres llegan, tenemos una entrevista con los padres, pasamos pruebas psicométricas a los niños y se van con el informe. Porque conseguimos los datos que creemos que son necesarios. GF, GC, CI y Centro de Creatividad. Y ya está. A partir de ahí hay muchas, muchas cosas que se pueden explicar solamente con eso. ¿Qué hacen los padres? Y la recomendación es, vaya al centro educativo y allí que le hagan lo que le tengan que hacer, que continúen, ¿no? Porque a veces te metes en un diagnóstico que te lleva doce horas, que te lleva mucho tiempo, que a los padres les supone también un importe económico muy grande, y yo no lo veo necesario. Es una opinión personal. Yo creo que son los centros educativos o el sistema escolar o los equipos multidisciplinares quienes tienen que asumir, si hay un dato ya tan objetivo como puede ser este, tienen que asumir la valoración. Luego hablaremos un poco más de los grupos de alto rendimiento. Hay otros proyectos en los que estamos trabajando, que es CREACER, que son los talleres de encuentro personal, un nuevo proyecto de innovación. Y, como comentaba Alfonso, en estos momentos para nosotros es muy interesante que la UNED, en un máster de salud mental, nos llame a hablar, precisamente, de cómo gestionar el pensamiento divergente, porque ya que el tema está caliente, de cuántas veces confundimos, algunos decís de alta capacidad, yo digo pensamiento divergente, con TDAH. Es cierto que hay niños que tienen déficit de atención, que tienen hiperactividad, y eso no nos cabe ninguna duda, pero los propios pediatras están diciendo que no es el 15%, que es el número de niños que se están medicando. Ese número no es. Puede ser en torno a un 3%, pero no un 15%. Entonces, vamos a ir a un máster en salud mental, precisamente, para dar también nuestra visión de cuándo puede haber niños, pensamiento divergente. Damos formación a familias, y es muy curioso, porque yo, por ejemplo, este año la formación a familias que doy es de 14 horas. La formación que vamos dando a centros es de 4, de ahí se deduce que los padres van a estar muchísimo mejor formados que los profesores que van a atender a los niños. En mi contexto, evidentemente, a eso me refiero, y a la formación que nosotros damos, y no a ninguna otra. Bueno, y también damos la formación a los centros educativos, como os decía antes. En estos momentos hay para nosotros dos investigaciones importantes, abiertas. Una es la comprobación de nuestra hipótesis de trabajo, que hace tiempo que venimos diciendo que el cociente intelectual no determina, que niños han de ser atendidos, y nosotros en esa hipótesis estamos trabajando, y toda nuestra línea de trabajo va por ahí. Y luego un estudio genómico que estamos realizando con Genetani. Nosotros ya tenemos una base de datos muy grande de muchas familias que han pasado por valoración, que han pasado por grupos de alto rendimiento, y lo que estamos haciendo es, como digo yo, esto lo vamos a solucionar a escupitajos. Vamos a coger muestras de saliva, niños que tengan una certificación de cociente, y hacer un análisis de toda la familia, de hermanos y de padres, para ver si en el genoma aparece algún indicador diferenciador. En esa estamos, es decir, la empresa manda el clip de saliva a quien lo quiera recibir, os animo a que quienes conozcáis o estéis aquí y queréis participar en él, podéis hacerlo, porque como estas cosas ocurren, cuanta más muestras haya, mejor. Nosotros estamos en lo que se ha dado en llamar el paradigma emergente, y creo que somos una corriente pragmática e innovadora. Llevamos ya más de seis años trabajando en este proyecto, que se llama Grupo de Alto Rendimiento Intelectual, y los denominamos GAR. Yo creo que nuestro gran logro ha sido aplicar lo que se sabía, porque sabíamos mucho, sabíamos mucho en psicología, en pedagogía, en psicopedagogía, de qué había que hacer con estos niños, y lo único que hemos hecho ha sido coger todo lo que nos hemos encontrado y aplicarlo a la práctica. A la práctica que estamos haciendo. Hacemos una intervención normalizada, es decir, porque no solicitamos ninguna certificación de ningún tipo. ¿Cuándo se ha visto que a un niño que quiere jugar al fútbol le digan que tiene que haber marcado un gol en la Eurocopa? Que quien quiera aprender música tiene que cantar como María Calas? Nosotros damos un recurso para quienes vengan y lo disfruten. Ese es nuestro único requisito. Somos social porque hemos intentado, por lo menos en un principio, hasta que no teníamos dos terceras partes del proyecto patrocinadas, no empezábamos un GAR. Con la crisis, nosotros empezamos a dar cuenta de que el 70% de nuestro tiempo se nos iba a patrocinar un proyecto. Entonces, a instancia también de los padres, se nos solicitó que, aunque tuviesen que pagarlo completamente, lo iniciásemos. Es temprana no porque se decidiese así en la investigación que dio lugar a esto, que en nuestra investigación empezábamos a trabajar a partir de siete años, sino porque los niños de cuatro años empezaron a invadirnos los GAR que estaban diseñados para niños de siete. Y tuvimos, afortunadamente, que redefinirlo todo y empezar con ellos. Y desde nuestras posibilidades, claro, intentamos que sea integral. Es un proyecto de innovación, enriquecimiento y agrupamiento. Para nosotros, por ejemplo, el agrupamiento es muy importante porque, de repente, te encuentras con que niños que se piensan que en ellos hay un defecto, que en ellos hay un error. Llegan a un grupo, se encuentran con otros, que piensan tan distinto, que dan soluciones tan dispares, que hay una cosa que a mí me encanta, que es cuando escucho, como diciendo, no estoy solo en el mundo. Y eso yo creo que ya por sí solo es suficiente. Los padres nos dicen, si es intelectual, es cognitivo. Si es intelectual, es social. Porque es una habilidad intelectual, la social. Entonces, me gusta recalcarlo de cualquiera de las maneras. Es longitudinal, es decir, nosotros comenzamos con cuatro años e intentamos que lleguen hasta los 16. Es trilingüe porque trabajamos en el País Vasco. Empezamos siempre por la lengua materna. Hay distintos sitios donde la lengua materna es el castellano o el euskera. Entonces, empezamos con la lengua materna de los niños. Y vamos pasando a euskera o a castellano y vamos pasando a inglés, para terminar en inglés. Se hace una hora a la semana extraescolar. Hay padres que me dicen, no más. Digo, se os olvida siempre. Los niños tienen que jugar. Les estamos dejando sin tiempo para jugar. Y lo que aprenden jugando, nadie se lo podemos transmitir. Es esencial que nos volvamos a acordar todos de que necesitan jugar con otros niños o dedicarse de tiempo a cualquier actividad que sea de ese tipo. O sea, no podemos cargarles como les ponemos desde los cuatro años, todos los días, a todas las horas, sin un momento de sosiego. A mí me parece que eso hay que planteárselo, ¿no? Trabajamos desde los cuatro hasta los 16 años. Se facilita en grupos de entre 12 y 15 niños, menos uno de los GAR que ahora os comentaré, que se llevó ayer y antes se preguntó, son 20 críos. 12 años, perdón, 12 niños para grupos de más pequeños hasta 7 años y 15 para grupos mayores. Y lo supervisa siempre personal cualificado. Ya os he dicho, no requerimos certificación en la ecuación de intelectual ni de ninguna otra clase. Y nuestros pilares son metodología científica, pensamiento crítico, la comunicación dialógica, la creatividad, que es uno de los puntos fundamentales. Trabajamos con la ambigüedad, con los problemas insuficientemente definidos. Y luego otra de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? Que es el sentido del humor. Es decir, las personas creativas son de un alto sentido del humor y eso también se nos olvida, ¿no? Que eso hay que ejercitarlo y promocionarlo. Porque todo lo que se les da desde un ámbito educativo más o menos arreglado, parece que para ellos es lo bueno y lo conveniente. Entonces, yo creo que hay que introducir ahí todo lo que realmente es bueno. Es una hora a la semana y es muy importante, ¿no? Nosotros todo lo que trabajamos, todo lo hacemos en un aula con una pizarra. Ahora, cuando empiezan las exposiciones, llevamos un cañón, hacemos con una pizarra, ¿no? Cuando mis colaboradores dicen, necesito ordenadores, digo, todos los niños tienen ordenadores en casa, más o menos. Yo quiero que ahí estén en grupo, que estén escuchándose unos a otros, que se estén relacionando. No quiero que esté cada uno en un mundo aparte. La parte de trabajo en grupo me parece esencial. Y, bueno, al final esto, ¿no? Comprobar que quien puede, puede. O sea, el querer es poder y todo esto se les está repitiendo constantemente. Esta es una hoja de actividades que nosotros, por ejemplo, damos cada semana y se la llevamos para casa, ¿no? Os traigo porque es algo que se puede poner así muy rápido, ¿no? Una cita y empezamos con un inicio de redacción. Porque igual me gustaba mucho lo de escribir, más que lo de dibujar, ¿no? Entonces, a mí me pudo lo de escribir y empezábamos, ahora veremos algunas. Esta es la cita que, bueno, que casi todas tienen, o intentamos que tengan una lectura que les obligue a hacer una reflexión. Hay algunos que ya las tienen de citas propias, ¿no? Porque empiezan a decirse unos a otros, necesitas dos años para aprender y 70 o más, 60 o más para aprender a callar, ¿no? Y, bueno, aquí vemos como, por ejemplo, yo intentaba siempre meter una palabra que desconociesen, aquí era, llovía frenéticamente, y empecé a ver que los dibujos empezaban a ocupar mucha parte. Cada vez más parte. Así que decidimos que era bueno hacer una sugerencia de dibujo. En vez de una sugerencia de texto, hacíamos una sugerencia de dibujo. Y a esta sugerencia de dibujo nos encontrábamos cosas así. Esta otra. Otra. Mirad, esta es muy interesante, sí. Esta es muy interesante. Aquí, ahí veis este personaje gritando, ayúdenme. Este personaje gritando, estoy loco. ¿No? Bueno, hay veces que te llega información que no esperabas. Como vamos muy... ¿Esto es? Muy mal de tiempo. Otra de los temas que hacemos es las exposiciones, ¿no? Con ellas intentamos que pierdan el miedo a exponer. Aprenden primero a contar un tema, luego a formular hipótesis de trabajo, luego cuándo y cómo citar bibliografía. Tenemos unas 80 exposiciones, más o menos, por cada curso escolar. Es injusto hablar, pero es que hay una de un niño de seis años que habló sobre el ADN y vino gente de la universidad a verle, ¿no? Porque tenía mucha curiosidad saber qué dice un niño de seis años sobre el ADN. Esta niña de diez años que hizo una exposición impresionante sobre trajer de época, desde el Renacimiento. Y Asier de nueve años que eligió el tema del bosón de Higgins. No está Arturo. No está Arturo. Por eso yo necesito ahora aprender física, ¿no? Porque cuando termina la exposición y ETP ya recoge y se marcha, de repente Asier y una niña Inela empiezan a discutir lo que es el inflatón, ¿no? El inflatón es la partícula que da volumen. Decían. Decían que el inflatón. Y entonces empezaron a discutir entre ellos sobre el inflatón. Y bueno, ya... Ahí nos quedamos, ¿no? Otras cosas que hacemos, pues por ejemplo, cada GAR tiene su sistema de puntos. Realizamos evaluaciones individuales y cométicas cada año de cada niño. Cada año mantenemos una reunión con cada familia. Se realizan sesiones especiales con expertos en materias que vienen a hablarles de ello. Hay una sesión de puertas abiertas en que cada año al final de curso los padres ven por fin qué hacen. Porque han hecho todo el año sin saber qué hacen sus hijos, ¿no? Es esa hora misteriosa en la que cambiamos de actividad cada diez minutos pero no se sabe qué se hace. Y luego cada tres años hacemos una entrega de diplomas. Estos son nuestros colaboradores. Hay gente muy conocida. Y bueno, estas son las dificultades encontradas, ¿no? Aquí decía Maquiavelo que a mí me encanta esta cita. No hay nada más difícil de atrapar con la mano. Más arriesgado de dirigir o más incierto en su énsito que encabezar la introducción de un orden nuevo de cosas. Primero, el desconocimiento. ¿Para qué se trabaja con altas capacidades? Ya tienen altas capacidades, ya lo saben todos, ¿no? Eso ya os sonará. Segundo, la extrañeza, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para qué es? ¿Por qué? ¿Qué se hace? Luego la ansiedad. ¿Y si mi hijo no es de esos? O peor todavía. ¿Y si sí es? Luego el miedo al rechazo. ¿Y si yo voy? ¿La gente qué va a decir de mí? Que yo voy con mi hijo y mi hijo está ahí, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros queremos es que cada persona encuentre el camino hacia la meta hacia la que quiere ir, ¿no? Caminos hay infinitos. No queremos trazar el camino ni nosotros somos quienes para decir cuál es el objetivo. Vamos a darle las herramientas. Les pondremos las botas, les pondremos la cachava, les pondremos lo que vayan necesitando por el camino. Cada uno tiene que determinar hacia dónde se dirige. En estos momentos los numeramos en romano. Tenemos un GAR1 en Bilbao, un GAR1 en Atpeitia, un GAR2 en Getchu, un GAR3 en Nerandio, un GAR5 en Álava, un GAR6 en Bilbao, un GAR10 en Getchu, un GAR11 en Musquis, este ya va en euskera. Y luego tenemos este GAR disciplinar que se hizo ayer mismo. Cambia un poco el GAR multidisciplinar porque lo que hacemos es que en vez de ser una hora a la semana son dos horas cada 15 días para niños que vienen de más lejos. Aunque nosotros intentamos llevar los GAR por muchos sitios, hay veces que los desplazamientos de las familias son muy importantes. Entonces, lo que hemos hecho es que el viernes por la tarde, cada 15 días, hacemos una sesión de dos horas. De tal manera que son temáticos cada mes. En abril fue magia. Estas matemáticas han estado en Becan, que es el centro de matemática aplicada, y se ha hecho allí. Junio será teatro. Y lo último que quería decir es que no sabemos qué es la inteligencia, igual hasta es poético que no sabemos lo que es la inteligencia, pero que sí va siendo hora de que sepamos lo que son las altas capacidades. Porque todo el mundo hablamos de ello y lo tenemos todavía sin definir. Y se están haciendo leyes normativas y todavía cada uno que decimos alta capacidad estamos utilizando un criterio distinto. Gracias. Gracias.